Miren, que emoción, son cuatro nenes, ninguno sacó a la mamá, la mamá es blanca albina, nomás este de este lado está más blanquito, que chulo están mis niños, les voy a limpiar el sonido, miren, burge, abajo de toda esa caquita hay una camita de zacate, las voy a quitar y las voy a poner limpio, que chulo, están bien asustados, no están acostumbrados a que yo los me asome, miren, que bonitos, a ver si no se ponen celosos los papis, que chulada de nenes. Bueno, luego estamos acabando después del enojo. Muchas gracias, gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!